Ella es Marta Ramírez, mamá de Edgar Lisandro, conocido como Edi, el menor de 15 años de edad que fue asesinado el 30 de septiembre del 2023, la noche en que los sanmiguelenses celebraban la alborada, la fiesta en honor de San Miguel Arcángel. Hoy, a cuatro meses de su asesinato, la justicia para Edi y su mamá no ha llegado, y el nombre de su hijo fue manchado por el alcalde Mauricio Trejo, quien lo hizo pasar como una mala persona y hasta dijo que fue su medio hermano quien lo asesinó. Pero Edi no tiene medios hermanos. El fallecido que hubo en la alborada, todo indica que fue un medio hermano el que lo privó de la vida. Todo indica que un medio hermano fue el que le encajó, bueno, lo cortó con un cuter. No, yo por eso vi desmentir a la gente y sí me enteré de eso que el presidente decía, pero de hecho yo no tengo hijos, decía que tenga medios hermanos mi hijo, no. Tengo cuatro más, que son dos hombres más y mis dos hijas, pero todos son hermanos del mismo papá y de hecho mi niño era el más pequeño. Entonces, ahí, discúlpenme, pero eso es lamentable, lamentable y un llamado otra vez a los papás. Todo se previene desde la casa. Pues, ese día de noche de alborada, pues mi hijo estaba en la casa y me preguntó que si yo no iba a salir a la alborada. Le dije que no, porque como yo padezco de mi corazón, hace de cuenta que yo le dije que estaba en reposo porque el 9 de octubre yo iba a ir a una cita médica y tenía que reposar. Y entonces dijo, ¿me das permiso de ir a la alborada con una muchacha y un muchacho que son mis amigos? Le dije que sí, y pues salió a las dos y media de la mañana y ya a las, como a las 3.40 me avisan que mi hijo ya estaba muerto en pleno centro. Ahí estaba Mauricio Trejo bailando con toda la gente, con todos los que arrepenticen. Ah, es que esos son bien bravos. Mauricio Trejo no le pasó nada, al contrario. ¿Avisaron también que había cinco detenidos por el tema? Sí, de hecho fueron tres amigos de él, dos que aparecían en el video cuando estaba el cuerpo de mi hijo tirado. Eran dos de los que estaban al lado de él, uno de su edad era gris, uno de chamarra negra. Ellos eran amigos de mi hijo, eran sus amigos. Y al muchacho de la chamarra que tiraron los policías, al que le gritaba carnalito, se estaba desagrando su hermana. Él es también amigo de mi hijo y ellos fueron detenidos, tres del mismo barrio, amigos de mi hijo. Seguido voy a la fiscalía, pues nomás me dicen que cuando tengan algo, me llaman, pero ahorita no me han dado ningún avance. No importa cuántos policías tengamos, no importa si desde la casa no hay una buena comunión, pues entonces van a pasar las cosas que están pasando. El fallecido que hubo en la Alborada, todo indica que fue un medio hermano el que lo privó de la vida.